Nos tocó el ritmo Jive, género Jive. Es muy complejo, pero aquí con la ayuda de la señorita he tratado de aprenderlo, porque es un ritmo muy rápido. Sinceramente soy una persona muy exigente cuando se trata de mi baile. Entonces en dos días para Lucho se le complica un poco, pero yo estoy haciendo lo posible para sacarle el aire. Para mí lo más difícil del Jive ha sido la velocidad, es demasiado rápido, la técnica es impresionante. Y aparte de lo difícil que es el ritmo, la princesa me tiene ensayando 24-7 puntas, no sé, las cargadas, que salgan limpias. Y creo que depende mucho de la actitud que le pongamos y las ganas que le pongamos.